Hola a todos, mi nombre es YulbertPro y es un honor para mi estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir 5 juegos de mundo abierto para Android. Este video es gracias al comentario de RobertoLG, muchísimas gracias. Si tú tienes alguna recomendación de video déjala en los comentarios para tomarla en cuenta y probablemente hacer un videito sobre eso. Antes de iniciar quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.yulbertpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Tengo los mejores tops de videojuegos, artículos exclusivos del sitio y también tengo una tienda gamer para que vayas y revises productos que te gusten, vaya. No es de fuerzas comprar, solamente son recomendaciones de los mejores productos gamer. Y por si eso no fuera poco también he creado una lista con los mejores juegos de la Play Store así que lánzate por allá y me platicas qué opinas aquí en los comentarios. Por cierto chicos estoy un poco enfermo, espero que eso no sea problema. Vamos a saludar a los compitas que comentaron el video anterior. Comenzamos con Johan Steven García. Johan Gamer, Carlos Casco, Camilo Navarro y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Gracias a toda esa gente que se toma el tiempo de comentar. Gracias a ustedes este canal sigue creciendo. Y por cierto dejen su amen en los comentarios para que me cure ya que tengo la nariz tapada y me escucho medio raro. Me voy a escuchar medio raro en este video. Ay tengo la nariz tapada gente dejen su amen. ¿Ya vieron lo que pasa cuando se me tapa la nariz? Bueno así que dejen su amen para que me cure. Ahora sí gente sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de mundo abierto para Android debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 GTA San Andreas. Empezamos fuerte con esta lista ya que GTA San Andreas ha sido uno de los videojuegos más revolucionarios desde su estreno en consolas. Y el día de hoy se encuentra al alcance de todos en tu Android. La famosa saga de delincuentes, disparos, acción y muchos vehículos llega a lo más alto gracias a GTA San Andreas en la época de la mítica Playstation 2. Y es que no solo sus gráficos causaron sensación sino también su historia. Y por supuesto la libertad que daba al jugador de que se podía pasar horas y horas recorriendo la ciudad de San Andreas. Ya que siempre se iba a descubrir alguno que otro secreto. Número 2. Genshin Impact. Genshin Impact es un juego de rol en el que podremos explorar un espectacular mundo abierto en constante crecimiento. Acompañados de varios personajes surcaremos los cielos y pasearemos por todas las ciudades y aldeas que pueblan el continente de Teybat. En nuestro periplo para desentrañar el misterio de los arcontes, deidades que cuidan de la humanidad y custodian los distintos elementos. Se trata de uno de los mejores videojuegos para Android que además permite crossplay. Con el resto de plataformas en las que está disponible Android, iOS, PC y Playstation 4. Al comienzo de Genshin Impact nuestro personaje principal solo podrá controlar el elemento viento, es decir el anemo o tierra que es el geo. No obstante conforme vamos mejorando determinados atributos tendremos capacidad para desbloquear otros héroes de distintos elementos o incluso cambiar el del protagonista. En nuestra capacidad para combinar los atributos que vamos encontrando, residirán las posibilidades de conformar un equipo equilibrado. Que nos va a permitir arrasar por cada zona del mapa, creando sinergias en el combate basadas en la interacción física de los elementos. Número 3 Portal Knights Portal Knights es un divertido juego de mundo abierto que se caracteriza por unos gráficos bastante coloridos y por una jugabilidad llena de acción. La idea como otros muchos juegos de este estilo es subir de nivel a nuestro personaje, equiparlo con mejores objetos y derrotar a todos los enemigos que se crucen en nuestro camino. Portal Knights es por lo tanto un juego de rol cooperativo y mundo abierto bastante competitivo por lo que si te gusta este género el título no te va a defraudar. Número 4 Black Desert Mobile Black Desert Mobile es un MMORPG en 3 dimensiones ambientado en un colosal mundo compartido, donde los jugadores podrán crear a su propio personaje eligiendo entre 8 clases diferentes, con sus respectivas especializaciones. Durante el proceso de creación de personaje además, podremos personalizar el aspecto de nuestro avatar con miles de combinaciones. El desarrollo de este juego es muy similar al de otros MMORPGs, desde el principio podremos ir aceptando misiones de distintos NPCs, de manera que al cumplirlas ganaremos experiencia y niveles. Durante las misiones podremos controlar manualmente a nuestro personaje o si lo preferimos podemos activar el modo automático. De esta forma solo tendremos que centrarnos en la gestión del personaje y su inventario, uno de los aspectos más importantes de este juego. Número 5 ARK Survival ARK Survival trae el mundo salvaje y peligroso de la versión para PC y consolas a dispositivos Android. Se trata de una aventura en la que tendremos que cazar recursos, construir nuestro propio refugio y cazar enormes dinosaurios para prosperar en un entorno hostil. Esta adaptación se juega prácticamente igual al original, con una perspectiva en primera persona tendremos que recorrer el entorno en busca de materiales para elaborar nuevos inventos con los cuales tendremos que mejorar el equipamiento. Los 80 tipos de dinosaurios con los cuales nos podremos topar nos van a proveer recursos, además de poder utilizar algunos de ellos como monturas. Obviamente la mayoría querrá acabar con nosotros por lo que debemos ser muy precavidos. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, Youtube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com Date una vuelta por allá y platícame que opinas. Por cierto, espero que mi voz no les haya molestado tanto ya que estoy enfermo, no puedo casi respirar. Probablemente tenga COVID, no lo sé, pero no, es solo inflamación a la garganta y la nariz y pues hablo así como medio rarito, ¿saben? No sé cómo, pero ay, ya se me pasará. Por cierto, recuerden dejar su valioso comentario. Si tienen alguna recomendación de video pueden dejarla o si no, pues comenten para que les mande un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Amén, dejen su amén para que me cure. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!